Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación que han atendido y están con nosotros en nuestra convocatoria de prensa. Hoy tenemos aquí en Palma del Río a Cristina Casanueva, que es senadora del Partido Popular. Decir que a Cristina la conocemos muy bien porque ha venido muchísimas veces a Palma del Río a ofrecer buenas noticias para Palma del Río siempre. Darte las gracias por ese apoyo constante que hace y por mejorar la vida de todos los ciudadanos. Cristina viene y ahora nos lo va a explicar el trabajo que está haciendo el Partido Popular con respecto a los retrasos en los horarios de los trenes de media distancia. Están ocasionando graves problemas, graves problemas de personas, ciudadanos que no llegan a su facultad, de ciudadanos que no llegan a su trabajo en hora. Se anunció a Bombo y Platillo en el 2022, Raquel Sánchez anunció a Bombo y Platillo que se aumentaba la frecuencia de los media distancia en 11. Una noticia que nos alegramos muchísimo todos los ciudadanos porque era un trabajo y un impulso que querían todos los ciudadanos desde Palma del Río a Vía del Río. Muchas personas han trabajado para tener esta frecuencia y favorecer así que los pueblos puedan estar sin la despoblación, que puedan trabajar, ir y venir de una manera constante. Deciros que, bueno, el retraso de las media distancia son enormes, están ocasionando muy graves perjuicios y, de hecho, pues deciros que el Partido Popular presentó aquí en pleno una moción relativa a estos retrasos, que debo decir que fue una moción que fue apoyada por todos los grupos municipales del arco plenario, PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular. Ahora nos va a explicar, Cristina, pues qué está haciendo el Partido Popular en el Senado para intentar instar al Gobierno de España a intentar solucionar este problema. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Mati. Siempre es un placer estar aquí en Palma del Río, que tengo muy buenos recuerdos y, por supuesto, estamos trabajando en todas las líneas, en todos los temas que tienen que ver con las diferentes Administraciones, en este caso yo como senadora con el Gobierno de España, y en una materia que hablamos hace apenas unos meses, como era el tema del transporte, en este caso la movilidad en tren, dentro del tren de proximidad. Como bien ha dicho Mati, se puso en marcha en marzo con una serie de frecuencias, instando a la población a que se utilizase, pues que era un medio colectivo en el cual se evita coger el coche y muchísimo más rápido. Pero esto se ha convertido, después de las elecciones, justamente en un problema. En un problema porque la gente coge su ONU, coge su tren, pensando en la fiabilidad que le da al tren, la rapidez, y para ello lo utiliza para ir al trabajo, para los estudios, que os pilla también cerca, a una cita médica o simplemente de ocio porque va a coger otro tren o va a moverse a otro punto. Y en esta situación, pues, se ha creado todo lo contrario. De la fiabilidad hemos pasado a un servicio que no es fiable y que, desde luego, muchos ciudadanos se replantean la forma de movilidad en su día a día. Por lo cual, está influyendo de manera negativa la calidad de vida de los vecinos, en este caso de Palma del Río, pero todos los municipios que llegan o que tienen este servicio actualmente. Como bien decía hace un par de meses, preguntamos por la situación porque, claro, ya no es que haya retraso, ya no es que haya avería, es que dejaban a los ciudadanos en el andén esperando al tren sin ninguna respuesta, sin ninguna explicación y ni siquiera con una alternativa de un autobús que lo llegase al punto de destino. Y en esa contestación, pues, hemos obtenido algunos datos, algunos datos interesantes. Por un lado, reconocen que tienen serios problemas y que deben de mejorar el servicio que están prestando a los ciudadanos. Con lo cual, ya es un paso reconocer que no se están haciendo bien las cosas por el Gobierno de España, en este caso por el Gobierno de Sánchez. También nos trasladan que los retrasos y las supresiones que han habido en un 82% es debido a la incidencia en la infraestructura. Un porcentaje súper alto que quiere decir que no se está haciendo un mantenimiento, que no se ha hecho en estos últimos cinco años un mantenimiento serio, constante, para evitar los problemas que estamos viendo. Porque este tren de proximidad, que así se denominó, es un proyecto piloto de tres años. Es decir, si las frecuencias que nada más arrancar no funcionan, es un proyecto piloto de tres años, pues díganme usted, ha pasado prácticamente, no llegamos a uno y hay muchísimos problemas, algo no está bien coordinado. Por otro lado, también nos han dicho que, porque preguntamos del 1 de julio hasta octubre, cuál había sido la supresión de los trenes. Nos han contestado que un 0,7% de los trenes se han suprimido y que a veces sí le ha dado alternativa a los ciudadanos, cuando sabemos que la mayoría de las veces se ha dejado al ciudadano en el andén esperando al tren y sin alternativa. Y luego, también es importante, nos han dicho que en el tramo Jaén-Sevilla hay 37 limitaciones temporales de velocidad. 17, que hemos obtenido la información por otro lado, no por el Gobierno de España, son en la provincia de Córdoba limitaciones que desconocemos si existían antes de ponerse este servicio o desde cuándo se han puesto estas limitaciones, porque al principio el servicio, la verdad, que estaba funcionando muy bien, la gente estaba muy contenta, la gente lo estaba utilizando y desde cuándo son estas limitaciones que hacen que haya retrasos y no se cumplan con los horarios. Ante esta situación y de denuncia hace unos meses por parte del Partido Popular y, evidentemente, también por las plataformas ciudadanas y las reclamaciones que ha habido de los ciudadanos al no llegar a tiempo a su puesto de trabajo o a su día a día, el Gobierno de Sánchez ha sacado a licitación una mejora de línea de tren entre Palma y Villa del Río. Pero ¿qué pasa? Que son dos proyectos, termina la licitación ahora a finales de enero, pero son dos proyectos que la redacción va a tardar entre 22 y 24 meses. Es decir, estamos hablando de más de dos años, que todo el que sabe cómo se trabaja en proyectos a largo alcance, como es este y además con unas bastante importantes por su envergadura, tienen trámite ambiental, tienen exposiciones públicas, con lo cual los dos años nos vamos a tres años fácilmente más otros dos o de obra. Estamos hablando de una situación que nos dan una respuesta a corto medio plazo de cinco años. Los ciudadanos que diariamente cogen su tren necesitan medidas y respuestas a corto plazo en su día a día para poder llegar a lo básico, a su trabajo o a sus cuestiones que tenga en otro municipio. Así que esta es la situación que tenemos. El Partido Socialista está gestionando muy mal las redes ferroviarias. Estamos teniendo muchos problemas en el tren de proximidad y en otros servicios que se prestan, pero fundamentalmente aquí en Palma del Río está incidiendo negativamente ante el uso de los vecinos de este servicio. Así que vamos a reclamar al Gobierno que trabaje y que nos diga de nuevo qué medidas va a tomar para resolver la situación actual de retraso y averías constantes que están teniendo los trenes y cuáles son las soluciones que ponen encima de la mesa los ciudadanos. Un medio o corto o largo plazo que nos están dando ahora mismo de cinco años no es la solución. Necesitamos medidas acordes en estos momentos. Así que queremos y pedimos al Gobierno de España que se tome este asunto en serio porque afecta a la movilidad de muchos ciudadanos y sobre todo porque Renfe siempre ha tenido una calidad en el servicio y sobre todo una fiabilidad en el transporte que en pocos meses se lo están cargando y están haciendo que la ciudadanía no utilice los recursos que se ponen a disposición y sobre todo, como digo, el transporte colectivo que tanto que hablamos de sostenibilidad y de movilidad sostenible, pues evidentemente se la están cargando con esta situación. Así que por mi parte vamos a seguir trabajando desde el Senado en este sentido, reclamando actuaciones inmediatas y soluciones a los problemas reales de los vecinos a corto plazo, no en un periodo de tiempo que ya sabemos qué pasa con los proyectos a tan largo plazo que no son soluciones reales y que también es una muestra más de lo que estamos viviendo. Anuncios en la provincia que no se ejecutan en tiempo y forma y sobre todo inversiones que dejamos de percibir en Palma en este caso o en la provincia de Córdoba en detrimento porque se la llevan a otras zonas del país y como estamos viendo pues en estos días todavía más donde las cesiones de los socios que tiene Sánchez está sucumbiendo a esas presiones que está teniendo por mantenerse en el poder y eso nos está lastrando en todas las infraestructuras. Ayer hablaba a nivel provincial de tres infraestructuras importantes de carreteras que no iban a ver tampoco la obra a corto plazo y hoy hablamos también de una infraestructura de movilidad diaria de muchos ciudadanos que también el periodo en el que podemos ver una solución es bastante amplio. ¿Alguna pregunta? Paldesa, con respecto a los retrasos de los que me han hablado las senadoras, de los que se han anunciado a ganar, ¿qué está cumpliendo con el autobús, el autobús de la estación? Pues agradezco que me hagan la pregunta aquí como miembro del Partido Popular. Decir que los retrasos están ocasionando que las paradas de autobús, las líneas no están funcionando. Al haber retrasos de hasta 40 minutos llegan y no pueden recoger al ciudadano. Tenemos un montón de reclamaciones, el ayuntamiento tiene un montón de reclamaciones, los ciudadanos no pueden coger el autobús por los retrasos. ¿Qué pasa? Que nuestra estación, para que todo el mundo lo sepa, hay gente que no es de Palma del Río, nuestra estación está muy lejos de lo que es la ciudad y se están ocasionando graves, graves perjuicios. Las líneas de autobús no pueden coincidir con el horario del tren porque hay un retraso enorme. Entonces, sí, es que no podemos, si supiéramos el tiempo de retraso que es a tener un tren, nosotros adaptaríamos, por supuesto, nuestros autobús, nuestro transporte a eso, pero es que eso es imprevisible. Es un grave problema. Ya no es la movilidad que no puedan ir a su trabajo, que es cierto, sino que incluso no pueden venir de la estación a Palma del Río. Muchísimos estudiantes, que todos sabemos que van a Sevilla y a Córdoba, muchísimos trabajadores, trabajadores de Córdoba y de Sevilla que vienen a Palma del Río, me consta que llegan tarde a sus puestos de trabajo por los retrasos que está ocasionando en el tren. Nosotros, vamos, el ayuntamiento ha tenido el grave problema de la línea de el autobús y esto está ocasionando a la ciudadanía un trastorno bastante importante. Cristina Casanova ha dicho que van a reclamar al Gobierno, que me digan más gente, más allá de los plazos que se han planteado. ¿De qué manera van a hacer esa intervención? Bueno, en principio vamos a la actividad en las comisiones, a empezar ahora en febrero. Vamos a meter una pregunta escrita, que es por donde más fácil nos contestan. Es verdad que tienen un plazo de dos meses y dentro de la actividad también de las comisiones, pues, haremos una pregunta e incluso llevaremos iniciativas, si así se acuerda, para ver qué pasa y qué medidas concretas a corto plazo va a tomar el Ministerio en este asunto, que la verdad es preocupante. Es preocupante por la incidencia que nos han trasladado que hay y, sobre todo, porque el problema no se le ve una solución a corto plazo, sino a muy largo plazo, que nos preocupa esa situación. Gracias. 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 Gracias.